Que es lo que es mi gente aquí, Sabueso del Patio, reportándose aquí pa' Flo Callejeros 2, Caliche mi pana, ya tu sabes, tamo aquí reportándose Sabueso del Patio. Oye mami, llegó tu tope, Sabueso del Patio. Guile, let's show them how we do this shit. Es la que hay mi gente, ya tu sabes, reportándose en Sinomonte, Caliche, Los Callejeros, espérenos pronto que viene duro pa' la calle, que tu sabes, aquí grabando un estudio de Sabueso, demasiado de cabrón, mi fruto, por decirlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!